Yes, 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 yes... Yes, yes, yes... Aaah, la última... ...y dobro Ah, WordPress, la igra mal... Yes... Gracias. 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 Idemo pono. Pono, pono. Idemo po chiken. Evo mi, još sam se skint. Evo imate pjevanje uživo, ne? Dajmo sad chikenicu neko uzeti. To je šteta što nismo ono udjeli. A jebaš, kao je mene onaj flanko je jebaš. A ti uvijek moraš viriti. Češ čeka da flanka od prava. Nisam ja, nisam ja virio. On je mene flanko s lijeve strane. Kao što on je počeo pucat po mene i ja po njemu i... Jebi ga. Rokno vas pravi. A mogu smo ih sjebati jebi ga. Bili smo malo na boljoj poziciji od nas. Ba nisam. Jebi ga kad si na brdu imaš već prednost jer ti iz trećeg lica iz brda... On, ali ja sam udoledio zboka nije mogao ništa. Pa jebaš me lahtar u čup. Gdje ćemo sad dole? Ej. Ej. Ja povrem. Zatim je bilo. Šta je? Kale je uči. Pa ne znam. Aha. Ajde. Sada je. Sada je. Jes čuo pjesmu HCND del Patron? Ne. Vrute, o čola je objavio na svom. Ovoj Youtube. A snimuli sve dečki iz drugog nekog kanala, kak se zove Balkanslav ja mislim. HCND del Patron. Se zove pjesma Foraj. Sada je. Bog se pristakao. Sada je. Sada je sakao na svoje. I jeba to ja su prerano. Počeo padati. Pa to su kuće dvije. Pa da. Sada je. Sada je. Pa ne. Sada je daš pištao. Kako je tako? Rano otvrtao. Trebamo. Jedan je tu s nama. Dvojci si za nas. I jedan padao gora na vrh. I jedan je. Sada je ti smo tu sami. Sada je. Sada je. Sada je. Sada je. Sada je. Jedan je gore. Iznad nas. Pao na. Ja imam fister. Imam ti bullet lups. Imam ja. I psuje žena. I psuje. Aim on utro vovole. Toč je mod. Levo tu. Dobro slušanje. Mn another pođu. 2 4 5 6 7 8 no es un plan que se muestra no es un plan no es un plan tengo una carita tienes una torta la edición esta la edición es un plan es un plan que se muestra ¿Qué es la guerra? Sí ¿Tú? ¿No sabes? ¿No? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cróces? ¿Vale? No 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 Brim da je liko ovdje u kući Ja sam ušao u kuć Bar metka zašavim, nemam nikoga Idem gore na katu Pa Isus te luta kuć Ništo Gdje si Vestiri lauda Vač šo sam u kuću pa red Ti trčić po stekantenu Jebate pa ja ne mogu ništa na Imam jebenje šabnje Ovo su gore na vrtu Pa da gore, navno Pa raspoštoljili se majku im jebem u pičku ve Imam ti kvala ako rećiš Aj treba Gdje si Gdje si Gdje si Gdje si Pa ti is na vrhu kuće na kojoj sam ja bio Mlado je ovo je zbro Pa s čim ovaj puca jebamo Aj dači mi sve potajljeno gdje Aj, sam da proletam jebate, ja nemam ništa na shotgun jebam Evo umka Evo umka Evo umka Evo umka Evo umka Evo umka Skar Skar, el Da Išli jebam Evo umka Evo umka Evo umka Evo umka Evo umka Išli se ¿Puedo jugar JTN9? ¿Puedo jugar JTN9? No, 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 no. Ok, ok. Hora, to Tomasa. Si. I e. Sada, ja, ja. Jensi, krena. Ime je isle ni. Ja, 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 ja. Ime i hojla sam. Kupimo ovdje ima luta, jel dođu luta ot? Ima luta, ali pobito, idemo iz zonu. Už je zonu. I me ne znam šta. Si, no me importa por qué es mejor No te viste de la casa, no te viste Que tal, no te viste Espere, espere, tengo mis manos para... Opa ¿Puedes ir a la barca? No, a la barca. Vamos a ver. Yo, veo la boca ahí. Para ir de la barca, ir a 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 ir Dolo es que es puja la cesta Estame la chuga Estame, estame, estame y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo dar la bomba. No puedo. ¡J*** ti! ¡Tri calaña! ¡Vadí! ¡Dájme! ¡No puedo dar la bomba! ¡Pichu! ¡Datí te heal! ¡Boostas! ¡Zatí cuando me damos bomba, no me damos bomba. ¡Vadí! ¡Evo bomba! ¡Dobre! ¡No puedo dar la bomba! ¡No puedo dar la bomba! ¡No puedo dar la bomba! ¡Apá! ¡Vadí, vraten la bomba. ¡Como voy a dejar que, no puedo dar la bomba! Mira, mira Moja Idem probat nać auto Cheka Da, da stisnach, da vici Ena Ena, džit Neću odustat malo, mi jednom stiču Neću tako s autom, izaći možda tako Više načina nema Nokat ne pomaže Bomba ne pomaže Auto Ak ne pomogne, će ga udupe ga Tradoć S autom, da tam obogu Do 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 kada y amas a etna peln a metrkaj aug maneks jebometra at si 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 ¡Uuu! ¡Penki lejos! ¡Vestar 2, Kaud! ¡Todo es que se debe! ¡Pelete tú, no te pierdas! ¡Haz! 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 Bro ¡Calculate, talculate! Aguilar, talculate, talculate ¡Yes! Seguirte, mireme es un poco más. No, no, te quedas. No hay 240, no hay 240, ahora voy a la caja No tengo un scope Pues voy a ir hacia allá Ahí es justo, no hay 240, no hay 240, no hay 240, no hay 240, no hay 240 ¿Como es el disco? ¿Como es el disco? Sí, sí Yo tengo que preguntar ¿Como es el disco? 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 코� Clic... ¡Ah hola! 1 0.6 la una50 ¿Veo entre un 2 ¿Veo? ¿Puede que yo? Hacen 5m3 ¿No? 5m3 No, 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 ¡Beg! Los dos cocas de mi lado, ¡Evo ya me flanquo desde un lado de la casa un lado de la casa un lado de la traición olá con el trácter tengo que master el trácter no me voy a llevar ¡Ah, bro! ¡Ah, y por ti! ¡Ah, lo veo! ¡Bruh! ¡No se lo hacía! ¡No se lo hacía! ¡No se lo hacía! ¡No se lo hacía! ¡Estoy listo! ¡Yo voy a ir a la cara con mi frío! ¡Adiós! ¡Vamos a la trajera! ¡Vamos! ¡Bruh! ¡Adiós! ¡Aha, aha! ¡Saya es que ya se tí está eagle! ¡Dábrás! ¡Dá, 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 ¡dá! y Ejjebote paso ¿Qué? Se va no es insane. locally subimos la mi�eso a89 E que avec chooses la ciudad lavalla Cuando me fue tirado, cuando me quedé fuera de la tierra, comenzó a ir por ti, ya está. ¡Eres bien! ¿Qué es eso? ¡No, no, 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 noto solo mira! ¡Tú, nos vieron de arriba! No no es... ...no es un poco, no es un poco... ...1,2,4,5... ...Liz la luz de la luz... Tu no puedes ir, por ahí no soy yo. Yo soy hacker No puedes ir aquí, no, 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 no El paso, 1, tu madre No puedes ver si no sabes que no puedo ver, bro Tweet ¿Qué? ¡Ah! No hay cipollas ¡Scocio! ¡Yo sí, yo sí, yo! ¡Ay! ¡Hacienda del patrón! ¡Hacienda del patrón! ¡Dicción! ¡Volutare! ¡Abrir! ¿No? ¡Ay! ¡Y puedo verlo! ¡Scocio! ¡No! ¡Como va la la la! ¡Aj! ¡No! ¡Misto! ¡Que algo viejo! ¡Aa! ¡Que lo voy a hacer! ¡Muy! ¡Que es guay! ¡Moy pancho! 2 Que me di cuenta 1 2 Vamos a ver El choque no 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 vamos vamos si vamos voy vamos i odmah na ovo levo gorašte samo ejdi kuraca sada ću pasati između dole misa da vidim il narasto kupso a če ni mal kupso no što imam šucias recimo sad mi je pao napravnik kad su oni ivo prijatelji i opiske što ovdje onda jede pilovane paprike ovo je plinski da je sad stoje na youtube jedi pilovane paprike ja uvek još ne znam pričat hrvatski kak se radi onda je bila snimka kad su ga budili iz kreve kad su mo leti u sve pospistovane kad je uvek pa čo pucat pa su picu kreteni naručili pucali na nog lik lik pa uz bicikla bavot nije Ivana bavot Ivani je džavoj uvijek 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 Žardan dva pištolja malo malo je nošnje y ya se zluta sve ajmo prema zona no koga di na nje kideš ja na ove liko tamo te prema zona zona desna obaca plan ojde tamo su sve izlutali za mokšu moš ti šta nemaš ništa ja imam 30 meta kada imam šest nez druga to je sve što imam opet to je bolje nego šar malo je bolje imat ništa nego ništa čekaj nema izbaz me jebem ti srbima nos pičku materi mogao bi se malo posvađati sa neke sa čuru a to je lako moguće ušliš mhm ma šalim si no najbolji turi mi svi ma ja ulete vam daleko rambo daleko nekure sve ću koreo kacete mak te runi učinu 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 muak učinu 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 No, nada. No, nada. No, eso es lo que No 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 I Epa Debra se niñe porješava sa sharka Masa Iga Masa Igu si imao, ja si imao dva ciega Kada bi ispucio tolke metke Ti čuo kada to pucam Masa Iga je opet Na blužini Ja sam mazno Odliku Oje jebat, sad trče Pa idem Imao mi za zone Kurat ćemo ove na brnu Mada, no sam marti Na zona će biti negdje dola Kada ćemo morat trčat Do kurce Hacienda del patrooooooo Oooo Trebamo napraviti sad balkan ending Hacienda Uuu, naš sam ništa mater tijeni Šta? Eno dola kamion vozi Stao, uzme u džip Idu dalje 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 Kako šest Idu dalje 6 Idu dalje Idu dalje 6 Malu 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 Idu dalje Idu dalje ¿Qué es lo que se lo hace? Pues me voy a la draga, por eso Por eso, esa es la luta E ya la luta Si, ahora voy a la luz Seguimos a ver Los primeros están en la luna Los primeros están en la puerta Es un D, es, ahí ¿Qué es lo que se puede hacer? Malo, por ti voy a subir, bro. Tres. En el área de 170. No, 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 no. Un poco suena, no, no, no. No, mira, en el área de zona, bro. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la puerta está en el camino, hay un árbol, hay una casa vamos a ver que hay un color que se combina no se vea 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 se vea, se vea no se vea se vea no 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 se vea es no se vea trebales no son agущare ¡Helps! ¡Helps! ¡Mierda! ¡Ubilo! ¡Helps! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No hay mierda! ¡No hay mierda! ¡Mierda! ¡Ah, otra vez! ¡Aaah! 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 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡Gom ¡ subject, creo! y yo me hechaba y yo, me hechaba me hechaba, no me hechaba me hechaba me hechaba, ¿por qué los llegaron? de donde ellos me hechaba me hechaba y por nosotros cuando llegaron a la zona me hechaba aquí me hechaba ¿qué es esto? vamos a ver y 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 con el pinho ¿Has escuchado Predator? 3K Puclar El 704 Puedo, empate algo 14 Puedo, con ese troll Puedo, snipo 4 Puedo, no puedo empate Puedo, 5 Predator Puedo, no puedo Puedo, no puedo Puedo, no puedo Puedo, no puedo ¿Qué es abajo? ¿Qué es abajo? Aquí es el 24 Un tipo de gente Aquí es el WK Todo desde antes es el ¡Bravo! Esto es ahí he chavado ¡Evo es cara que se sabe que la piña de jajajarsko e disfrutada! ¡Evo! Esos están descarados, ¿cómo que yo no puedo perder la boca? Lo siento, nunca hay ni nada ¡Voy ame, su logono! ¡Puta, puta! Joder, te puta ¿Qué pasa? ¿Pucuso? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Roy un stream? ¿No lo he visto stream? ¿Nos veo un stream? ¿Bog te mudo? ¿Roy un hijo? ¿No vejo un saludo? ¿Pu? ¿Quieres un saludo? ¿Quién? 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 ¿Preda chola? ¿Un saludo? ¿Quién? ну me quedo no me quedo no se si solo estos minutos se si te 54 pe upon que te lo que se a la llora se si Cieno de K Lo y con la roda ¡Lepo! 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 No es mi, no es mi. ¡Lepo! ¡Suscríbete! 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 ¡Jos, mira ese! ¡Suscríbete! 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 ¡Yo te lo haré! ¡Has visto que te las he llegas, otros! ¡Ahhh! ¡Cistalo! ¡Cistalo! ¡Dive carmaca! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Glade a tirpada de granata! ¡Adiós! 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 Y ya está. 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 Y ya está.